Hola, bienvenidos otra vez de nuevo a un vídeo. Bueno, ya sabemos los vídeos que no os gustan y eso es bueno. Os lo decís y nosotros, pues dicho y hecho. Vamos a ver cómo están estas colmenas. Son las que le falta el tratamiento y por lo que veo no tienen miel. La miel que tenían arriba se la han debido de acabar, de comer. Porque hay bastantes velutinas. Las velutinas, yo creo que no salen. Mi padre dice que no, pero yo creo que sí. Bueno, aquí vemos esto, que yo creo que es un comportamiento de defensa frente a las velutinas. Pero si nos lo podéis confirmar, porque están así, es la única que tenemos que tienen las abejas ahí así. El resto nada, el resto sigue moviéndose normal. A ver, vamos a ver. Hombre, por este lado tiene miel. No, está vacío. No, por este no, por este tiene miel. Sí, pero bueno, da igual. Tiene muy poco. Y por este igual. Yo se lo dejaría para ellas, hay que tratarlas. Sí, yo también se lo vamos a dejar. Estas las vamos a tratar. Ah, este tiene más. Este lo han operculado, que el otro día no estaba operculado. No, pero déjaselo. No. No, este está vacío. Y este lo han operculado, que el otro día estaba sin opercular. Y este yo creo que tenía el otro día, vamos a mirar una velutina ahí, volando. Ah, este está vacío. Y por este lado están operculando. Bueno, yo lo dejaría, lo trataría y se las dejaría para ellas. Ahí vemos una velutina que se lleva una abeja. No muevas tanto, porque, claro. La cámara. Sí, porque marea. Un poco. Bueno, pues vamos a ver. Hombre, a lo mejor este sí se le podía sacar. Como tenemos dos colmenas, vamos a ver cómo está la otra. Y dependiendo de cómo esté la otra, así vamos a actuar. Hacer una cosa u otra. Correcto. Vamos a ver cómo está esta. Vamos allá. Bueno, esta parece que está un poco más llena. de miel. Menos llena de abeja, o eso parece, pero más llena de miel. ¿Ves? Este ya está. ¿Tú crees que este ya se puede... Sí. Coger. Aunque no esté operculado. Este la semana que viene estaría operculado al 100%. Pues se lo dejamos. ¿O no? Es que quiero tratarlas ya. Estos son enjambres jóvenes, eh. Mírales aquí a ver cómo está. Vamos a ver cómo está. Este, nada, este lo hicieron ellas. Sí. Bueno, tiene ahí miel. Sí. Y aquí tiene miel también. Todo esto es miel. ¿Veis? Operculada. Néctar. ¿Sabes qué están metiendo? Voy a dejarlo aquí. Aquí también tienen miel. ¿Veis? Este también es miel. Algo de polen. Sí, pero sobre todo miel. Y eso está vacío. Y este también es bastante miel. Sí, bueno, los de laterales suelen ser... ¿Veis? Sí. Bueno, no tiene tanto, eh. Bueno, no, pero tiene. No estuve nada. Pero tiene. Tanto es verdad que no. Aquí Néctar. También están metiendo Néctar. Sí, hombre, no hay ni huevo. No, ahí no. No, ahí no. Sí que hay cría ahí que está operculada aún ahí. Bueno, tres quedan. Eso es como si no hubiese nada. Ahí hay una velutina, ¿veis? Sí. Nada. Néctar también. Está metiendo Néctar. Cuidado tú, que es lo que te pones ahí. Aquí sí que hay cría, por aquí. Dale despacio. No te muevas ahora como voy. No, pero está muy oscuro. No se ve. Pues se debería ver ahí. En cámara no se ve. Ahí. Ahí. Donde tengo yo la... Ahí. Por ahí hay. Sí, pero mira, ya se ve que es muy oscuro. No se ve. Tendremos que fiarnos de ti. Estos cuadros había que quitárselos todos. Así tan negros. A mí no me gustan. La abeja, sin embargo, parece sanita, ¿eh? Habría que hacerle el test. De la verruga. Vale. Vamos a tratar. Y ya está. Y fuera. ¿Sin el test? Pero mira, ¿a dónde es el test? Jacobo, no veo cría. Es el test que más me da. Si no hay cría, hay que tratar. ¿Entiendes? Solo he visto cría en este que tú no lo has visto. Porque está oscuro. Y es en el único sitio en el que yo he visto cría. Que sí que hay. Lo que no veo es huevo. No pagas eso, ¿no? No. Sí que tengo que hacerlo, que quiero verlo. Eso no se hace. Eso no se hace, eso no se come, eso no se dice. Jacobo, no veo. ¿Ves tú? Hay huevo. Mira a ver si ves huevo. ¿Si no me dejas grabar? No, no. Grabar no. Mira. No, grabar no, que no sale. A ver. A ver si ves huevo tú. Yo veo cría pequeña, pero no veo huevo. Déjame ver. Sí, sí que hay huevo. ¿Sí? ¿Dónde? Aquí. Está chido de huevo. Voy a mirar. Ahí. Vale, sí. Vale, pues a tratar. Porque no tienen mucho. Y eso es por culpa de la... O puede ser por culpa de la velutina, ¿eh? Que no salgan. Porque no... No tienen movimiento casi. Y al no haber entrada de néctar ni de polen, la reina también para de poner, ¿eh? Bueno, pues sea como sea, ahora es un buen momento para poner el tratamiento. Sin cría es el mejor momento. Y el tratamiento lo tenemos que poner. Vamos a aprovechar. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Puedo grabar esto? Gracias. Gracias. Ahora le traigo el tratamiento. Correcto. Le quito el mel. Correcto. Correcto. Y ahora lo metemos ahí porque no trajimos las medias alzas, que pesan mucho más. Ahí está. No, no, no puede ir ninguna que no quiero que haya aquí abejas. Total, la abeja que va aquí dentro no sobrevive. Vale, y este se lo dejamos, que ya poco tiene. William, pues hola. Espera que hay ahí una, no la quiero aplastar. Bueno, ya está. Perfecto. Pues así queda la colmena tratada. Y tratas la de al lado también, ¿no? Sí, la de al lado también. Voy a ver si le quito el cuadro ese que estaba más o menos bien. Ese se lo voy a quitar. Vamos a mirar si tiene huevo abajo. Que no hemos mirado. Esta tiene mucha más abeja arriba que la otra. Sí. Pero muchísima más. Con lo cual se supone que abajo va a tener más cría. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Sí, tiene más abeja. Sí, tiene mucha más abeja. Mira la velutina ahí. Sí. Luego hacemos troyanos. Hay un montón de velutina en las de abajo. Había muchísima. Vamos a ver aquí. Vamos a ver esta. Ahí hay cría por este lado. Sí, y por este. Sí, las apariencias no engañan. Estaba claro que iba a tener mucha más cría. Aquí no tiene huevo. Pero tiene cría cerrada. Y de ese lado... Tampoco tiene huevo. Tiene polen. Y cría cerrada. Y cría cerrada. Vamos a ver en alguno de estos de aquí de al lado. Vamos a ver esto, por ejemplo. Vamos a destruir estos puentes. No es realero que es eso. Sí, pero puede ser vieja. Porque estos cuadros son muy viejos. ¿Que hay alguno? No, no veo. No veo nada. Mira, ahí hay una que tiene casi todo... El cuerpo ha arrancado. Esa seguro que la pilló una velutina. Está viva, ¿eh? Sí, ya lo veo. Aquí no hay nada. Vamos a mirar el de al lado. Muy bien. Tampoco se ve nada. Yo, que la cámara no veo nada. Tenía que ver con sus ojos. No, pues no, no se ve. Ya te digo yo que no se ve. Ahí no va a haber nada, papá. Ya. Pues aforralo sacar. Polen, todo polen. Nada. Polen. No veo huevo, ¿eh? No veo huevo. Eso está aquí menos. Mi cría Esta toda ha nacido Pero no ha repuesto la reina Puede ser que no ponga un poco el poder de la glutina Puede ser Y ahí era mejor que quitaros un cuadro para mirarla toda Ahora ya no, ahora ya acabaste Pero En estos de aquí Y hay larva pequeña en estos de aquí Mira donde tengo yo la pala Mira donde tengo yo la pala ¿Ves donde tengo yo la pala? Sí Ahí Ahí Se está vendo que hay cría pequeñita El huevo está ahí El huevo está ahí Sí, ya está Vale, pues vamos a tratar Pues puede ser que no ponga por la glutina Pero bueno No es que están paradas Esperando que no tiene cría Es el mejor momento para frotar No es que no tiene cría Si no quitamos la abeja no vemos nada Jacobo, no veíamos ni gota, pero cuando no hay es mucho más difícil que cuando hay, cuando hay huevo enseguida ves, pero si no hay es mucho más difícil, ahora vamos a ver éstas a ver si tienen comida. Gracias. Aparentemente no tienen mucha velutina ahí. Mucha velutina si hay bastante, digo barroa, perdón, velutina, velutina sí que hay, sí. Quería decir barroa. Ahí vamos a quitar esos cuadros. Sí, dos, yo creo que dos o tres, no más. Déjales comida, poco tenían, tanto abajo. Abajo tenían eh. No, ya no hay más. Pues no les quito más, les quito uno y ya está. Hola, tratadas y perfectas. Vamos a poner la trampa de las velutinas por ahí. Vamos a ver si éstas tienen comida. Tienen la velutina ahí. Pues no tienen, ya veis que se han comido todo el... Ves, porque yo creo que no salen. Bueno, yo creo que están a parvadas con la velutina, eh. A parvadas, sí, tú sí que estás a parvado. Estarán eh... Colasadas. Claro. Y ahí hay que darles de comer para que no paren de poner la reina. Bueno, si no... Vamos a mirar cómo está de puesta. Vamos a mirar. Esta la habíamos tratado. Sí. Le queda el segundo, ¿no? No. Esta ya está de todo. Sí. Vale. Nos vamos a quitar uno de estos de los extremos. Bueno, aquí tienen miel, eh. Néctar. ¿Veis? Sí, bueno, pero... No mucho, la verdad. Ya va, ya va. Bueno, aquí están metiendo néctar y algo de polen. Lo mismo, néctar. Bueno, pues néctar está metiendo, o meten de la bolsa que les hemos puesto. ¿Qué puede decir? Ah, este cuadro hay que quitárselo. Está hecho polvo. Sí, ese cuadro. Y ahí está el tratamiento de la... Aún no se lo quito, ¿no? No. Le dije yo que ahí no come pan. No, además yo creo que no ha cumplido los 12 días. Bueno, aquí hay cría. Aquí hay cría. Aquí hay cría. Y ahí también debe de haber. Sí, ahí hay pequeñinha, eh. Claro. A ver, por aquí, por donde hay. Aquí hay cría pequeñinha. Un poco más arriba de donde estás mirando, yo creo. No, sí, sí. No, eso agravé ya. Vale. Bueno, pues a esta le vamos a poner alimento. Yo alimentaría a todas ahí. Bueno, hay que mirar. Aquí no hay nada. Y por ahí néctar, un poquito de néctar. Sí. Nada. Nada, bueno, la cría estaba en aquel cuadro. Básicamente, todos los demás están vacíos. Pero yo creo que es por eso, eh. Pues puede ser. Pues vamos a alimentar porque no tienen mucho alimento. Por eso. A ver, voy a por la comida y vuelvo. Pues sí. Ahora la pongo ahí. Va, fuera. Sí, está, ya está. Preparada. Vamos a ponérsela aquella también. Que ya la vi y está... Esta está muy parada. No, además que no tiene mucha comida. Pues ya la abro. Bueno, con estas condiciones... ¿Qué? Climatológicas. Climatológicas. Y de estación. No habría que alimentar. Pero el problema lo tenemos. Bueno, hay mucha sequía, eh. Sí. Está muy seco todo, eh. Sí, pero yo creo que todavía sacarían algo del brezo. Yo creo que no. Yo creo que sí. Pero ya veis que la comida que les pusimos se la han acabado. Eso quiere decir que la necesitan. Mira, si tiene en cría. No, deja. Dos botellas. Pues hala. Otra más. Ya preparada. Para una semana. Esto les da para una semana aproximadamente. Sí. Vale. Ya tenemos dos alimentadas. La ensalas y aquellas de allí. Esta no le habíamos puesto alimento. Bueno, ese no. Porque si lo necesitan lo van a comer y si no lo van a dejar. Pero miramos. Esta sí que la habíamos puesto. Y se lo han comido. Deja, yo, deja. Ya, ya. Pero voy a quitarles este plástico. Ese está unido. Sí, pero ahora lo ves uno. Eso es una tontería. Eso no les falta nada. Bueno, hombre. Luego ya esto ya lo tiro. Y ya tengo que tirar después menos. A la de abajo la habíamos puesto. Sí. Sí. Voy a echar un poquito de humo para que se... Vale. Vamos a ver cómo está esta. A ver si tiene o no tiene comida. Sí, este tiene comida. Porque estos tienen mucha... Ya lo ves desde aquí. Tienen miel. Mira. Pues por aquí está vacío, eh. No, pero por aquí no. Pero eso es como... Es como no tener, eh. No, porque el siguiente también tiene. ¿Ves? Este es muy poquito, eh. Yo les daría. Porque no te cuesta nada. Bueno. Todo cuesta. No tiene. No tiene, mira. ¿Cómo que no? Este todo es polen. Sí, el polen no lo sé. ¿Y néctar? No, pero yo los pondría. No, pero yo los pondría. No, no. No, 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 no. Es que a mí no me gusta alimentar con esto, pero bueno. Hombre, cuando se necesita así, en invierno, está claro. En invierno con api pasta no alimentamos, eh. No, pero le metemos ambrosía. Es porque no te gusta el api pasta. Me gusta más el ambrosía, porque son dos kilos y medio. Y... Y no tengo que abrir las colmenas tan a menudo. Aunque la api pasta también dicen que hay de dos kilos y medio, yo no la encontro. Pero... Pero la uso por eso, porque así no tengo que abrir las colmenas. ¿Qué pasa? Porque esto no cierra. Ah, claro. Es que este no puedo, que tengo que meterle el separador. Voy a buscarlo. Ahora, pues paramos, eh. Bueno, despidete. Covid ya... Eso es el puñeco. Sí, vamos a seguir alimentando y vamos a seguir haciendo troyanos con las... Con las velutinas. Venga, gracias por vuestra atención. Ya veis que las colmenas no están muy bien. Porque no tienen mucha cría. Más bien todo lo contrario. Tienen muy poca cría. Demasiada poca. De aquí al otoño, cuando... En todo el otoño lo que haremos... Ya estamos. Será alimentar con líquido, con un poco de líquido, para estimular puestas. Porque la abeja que pasa el invierno tiene que nacer ahora, en octubre, noviembre. Noviembre. Vale. Principios de noviembre. Ahí tiene que nacer la abeja que pasa el invierno. Voy a buscar... Ahora, pues muchas gracias por ver nuestro vídeo. Un saludo a todos. Adiós.